En diciembre de 1972, el hermano Francisco Sánchez Muñiz compone Bella Navidad En diciembre de 2020, el hermano Francisco Sánchez Ruiz En diciembre de 2020, el hermano Francisco Sánchez Ruiz En diciembre de 2020, el hermano Francisco Sánchez Ruiz En diciembre de 2020, el hermano Francisco Sánchez Ruiz Para toda la tierra siempre la voluntad del mortal. Para toda la tierra siempre la voluntad del mortal. Para toda la tierra siempre la voluntad del mortal. Para toda la tierra siempre la voluntad del mortal. Para toda la tierra siempre la voluntad del mortal. Para toda la tierra siempre la voluntad del mortal.